Una rabia se vive distinta si usted hace una pausa para encontrarse con Jesús. Una tristeza se vive distinta si usted hace una pausa para encontrarse con Jesús. Una tentación tiene distinto desenlace si usted hace una pausa para encontrarse con Jesús. De manera que, de verdad queremos, queremos que este sencillo congreso eucarístico le cambie la vida a usted así. De ese tamaño es esto. Amén. Bueno, con esa alegría y convicción. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Mis hermanos muy queridos. Hermanos muy queridos, estamos en la tercera sesión de nuestro congreso eucarístico. El más humilde congreso que usted se pueda imaginar. En ese estamos. Y en nuestro congreso eucarístico, el tema de hoy se llama la cena y la cruz. La cena y la cruz. Porque la eucaristía es a la vez comida, pero también es presencia del sacrificio del Calvario, el sacrificio de la cruz. Entonces, el título de la predicación de hoy es ese. La cena y la cruz. Y yo espero que usted, con el favor del Señor, encuentre, estoy seguro que sí, encuentre una luz nueva, una manera nueva, quizás más profunda de ver el sacramento eucarístico. Bueno, partamos de un dato propio de nuestra liturgia. El dato es este. La celebración más importante de todo el año es la Pascua. Pero, si nosotros lo miramos bien, la Pascua no es una misa larga, aislada o desconectada de lo que sucede antes. Sino que forma parte de una unidad maravillosa que es el Triduo Pascual. El Triduo Pascual empieza el Jueves Santo, con la celebración de la Cena del Señor. Sigue el Viernes Santo con la acción litúrgica de la Pasión del Señor. Y tiene su culminación el sábado por la noche, mejor dicho, en la noche entre el sábado y el domingo en la Vigilia Pascual. Triduo quiere decir tres días. Y el Triduo Pascual tiene esos tres momentos fuertes. Celebración de la Cena, acción litúrgica de la Pasión, Vigilia Pascual. Si lo queremos decir con palabras más corticas, la Cena, la Cruz y la Pascua. Así es como nosotros, en unión y comunión con los cristianos de todos los tiempos, celebramos a Jesucristo. Es lo más grande que tenemos. La Cena, la Cruz y la Pascua. Jueves, Viernes y Sábado. Pero no son varias celebraciones, sino una sola. Por eso hay detalles litúrgicos tan hermosos. Piense usted, por ejemplo, que cuando termina la celebración del jueves, el sacerdote no nos da la bendición, ni despide a la gente. Se deja el Santísimo en el monumento, y según las disposiciones de tiempo de cada uno, se retira a su hogar, pero nadie dio bendición. ¿Por qué? Porque la celebración sigue. Y cuando empieza la acción litúrgica de la Pasión del Señor el Viernes, tampoco hay canto de entrada, tampoco hay saludo inicial. Entra el sacerdote o los sacerdotes, los celebrantes, entran con sus vestiduras rojas, entran en silencio y se postran, hacen postración completa, cuerpo al suelo. Y ahí empieza la oración. ¿Qué demuestra eso? Eso demuestra que estamos todavía en la misma celebración. Nunca nos despidieron y no nos vuelven a saludar el viernes, porque en el fondo es la misma celebración. Y termina la celebración del viernes y tampoco nos despiden. Sigue la misma celebración. Y el sábado santo en la gran vigilia pascual, se empieza la bendición del fuego, y en la bendición del fuego tampoco se empieza con la señal de la cruz, que siempre la señal del cristiano. La señal de la cruz no se empieza con la señal de la cruz, se empieza con la bendición del fuego. ¿Qué está indicándonos nuestra madre la iglesia con ese pequeño detalle? Que no hay despedidas y nuevos saludos. Que es una sola cosa. Es una sola celebración. Entonces ese es nuestro punto de partida. Tenemos una profunda unidad entre la cruz, si voy a decirlo en orden mejor, la cena, la cruz y la pascua. Hay una profunda unidad entre ellas. Y de ahí proviene esta reflexión que yo pienso que nos puede hacer mucho bien. Pero aquí nos vamos a quedar fundamentalmente en la cena y la cruz. Porque resulta que el Cristo que se hace presente en la eucaristía, es el Cristo vivo, es el Cristo de la pascua. Por eso, ese elemento, esa dimensión pascual, está integrada profundamente en la eucaristía, y está integrada en nuestra manera de mirar la cruz del Señor. Bueno, ahí termina la introducción. Esa era la introducción de este tema. Esto se llama la cena y la cruz. ¿Qué va a ganar usted con esta asistencia generosa que usted ha hecho? Usted ha sacado de su tiempo para venir aquí. Y varios de ustedes han estado desde el primer momento en este congreso. ¿Ustedes qué están haciendo? Ustedes le están donando tiempo al Señor. Ustedes con su presencia le están diciendo a Jesús, tú me interesas, quiero saber más de ti, quiero conocerte mejor. Es decir que la presencia de cada uno de ustedes aquí es un regalo. Es un regalo de amor que ustedes le dan a Cristo, porque la única razón por la que están es esa. Y Cristo también quiere darnos el regalo de su amor. Cristo también quiere que nosotros vivamos el regalo de su amor. La palabra regalo, la palabra don, la donación, es el lenguaje que necesitamos en este congreso. Porque, mis hermanos, desde el principio de este congreso nos hemos planteado un propósito. Queremos aprender el idioma de Jesús. Queremos aprender su lenguaje. Lo hemos dicho desde el primer momento. Es muy triste que Dios está ofreciendo su amor, está donando su amor. Y la gente le está dando la espalda. Hay una ruptura de comunicación, hay una ruptura de lenguaje. Queremos superar esa ruptura. Por eso, mis hermanos, por eso estamos aquí. ¿Cómo vamos a proceder entonces? Pues vamos a proceder, en primer lugar, haciéndonos una pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se relacionan la cruz y la cena? La cena y la cruz, ¿cómo se relacionan? Evidentemente, el centro en esa última cena es nuestro Señor Jesucristo. El centro en el drama de la cruz es Él. Claramente, Él está en el centro como una manifestación absolutamente única del Padre Dios. Acuérdate que en la última cena fue donde dijo nuestro Señor Jesucristo a su apóstol, tanto tiempo estoy con ustedes, Felipe, y no me conoces, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea que, claro, la primera unión es el hecho de que Cristo está en el centro de la cena y Cristo está en el centro del drama de la cruz. Pero yo le invito a que usted tome nota de esta frase que a mí me gustó mucho y me parece que aclara bastante. La cena permite entender la cruz. La cena permite entender la cruz. Y la cruz revela el misterio de la cena. Podemos decir que la cena del jueves y la cruz del viernes son dos misterios profundos que se iluminan mutuamente. La cena permite entender la cruz. Y la cruz revela el misterio de la cena. Es decir, cada uno de esos misterios se ilumina, ilumina al otro. La cena me permite entender la cruz. Ya vamos a ver qué significa esa frase. Y la cruz revela el misterio de la cena. Pensemos esto. Si yo desconecto la cena de la cruz, parece simplemente una comida de amigos. Y si yo desconecto la cruz de la cena, parece simplemente una sala de torturas. Entonces, la cena sin la cruz se vuelve trivial, se vuelve superficial. La cruz sin la cena se vuelve incomprensible, se vuelve absurda. Por eso, cada una necesita de la otra. Y por eso, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha podido unir esos dos misterios. O mejor, ha reconocido que esos dos misterios tienen una unidad muy profunda. Les repito, la cena sin la cruz se vuelve un compartir de amigos, un simple convivio. Y la cruz sin la cena se vuelve una sala de torturas. Claramente, es inocente el que está sufriendo. Y la crueldad que cae sobre él es espantosa. Entonces, la cruz sin la cena se vuelve como una especie de espectáculo grotesco de crueldad contra una persona inocente. Que no hace, aparentemente, no hace el menor intento de defenderse. Y que simplemente soporta y sufre, sufre y soporta hasta que se muere. O sea, no tiene ningún sentido. La cruz sin la cena se queda sin sentido. Y la cena sin la cruz se vuelve superficial porque se vuelve solamente una comida de amigos. Como usted haya entendido ese pensamiento, trate de escribirlo porque es una idea central en lo que queremos compartir el día de hoy. Se lo repito por última vez en mis propias palabras. La cena permite entender la cruz. La cruz revela el misterio de la cena. O si no, se lo digo de esta otra manera. La cena sin la cruz se vuelve superficial. La cruz sin la cena se vuelve absurda. Aunque también puede pasar otra cosa que comentaremos más adelante. Entonces, se necesitan mutuamente estos misterios. Cada uno necesita del otro. En la cruz, Jesucristo no explica lo que está pasando. En la cruz, Cristo padece, no explica. Por eso, si miramos la cruz, no hay explicación. Ahí no hay explicación. Pero es que la explicación la dio. La dio en la cena. Por eso son inseparables. En la cruz vemos a Cristo padecer, orar y morir. Eso es lo que vemos en la cruz. Vemos que está padeciendo horrorosamente. Vemos que está orando intensamente. Y vemos que está muriendo ignominiosamente. Esa es la cruz. Pero la cruz no se explica a ella misma. El que mira la cruz y solamente mira la cruz. Sin más contexto. Cristo, simplemente queda apabullado por esa magnitud de dolor. Por esa cantidad de injusticia. Porque efectivamente lo que cayó sobre Cristo en la cruz. Fue como si se hubieran desbordado los ríos de la iniquidad humana. Y formando una sola represa. Hubieran luego caído sobre el corazón, sobre el cuerpo, sobre el alma de Cristo. Es una cosa espantosa. La cruz no se explica a ella misma. Pero la explicación si la dio Cristo. La dio en la cena. ¿Y con qué palabras? Con estas palabras. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Que será entregado por ustedes. Con esas palabras Cristo está haciendo la humilía de la cruz. Las palabras de la Eucaristía son la humilía de la cruz. Ahí se está entendiendo la cruz. Porque vemos que ese que está desnudo, torturado, desangrándose en la cruz. Está que, volvamos a las palabras del jueves. Tomen y coman. Tomen que quiere decir. Se está dando. Se está donando. Entonces, el cuerpo roto de Cristo en la cruz. Es un cuerpo donado. Es un cuerpo entregado. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. ¿Qué está sucediendo en la cruz? La misma cruz no lo explica. Pero, el jueves, la cena del jueves sí lo explica. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Entonces, es cuerpo entregado. Lo mismo con la sangre. Tomen y beban. Tomen, de nuevo, el lenguaje de la donación. Tomen y beban. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Ahí está la exégesis. Ahí está la humilía. Entonces, ahora sí entiendo qué es lo que está pasando el viernes. ¿Qué es lo que está pasando el viernes? Se está ofreciendo una vida. ¿Para qué? Donde mejor se entiende es en las palabras que Cristo pronuncia sobre el vino en el momento en el que lo consagra como sangre suya. Es aquí las palabras que dice Cristo. Tomen y beban. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza. Ah, entonces lo que está sucediendo en la cruz es un sacrificio de alianza. Eso no lo explica la cruz. Eso lo explica la cena. Está sucediendo un sacrificio de alianza. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva. Oh, esa fue la alianza de la que habló Jeremías en el capítulo 31. Se necesita una nueva alianza. Y ahora Cristo dice, esta es la sangre de la nueva alianza. Entonces, las palabras de Cristo, cuando dice que su sangre es la sangre de la nueva alianza, hay que conectarlas con las palabras de Jeremías, que es el que nos ha dicho que se necesita una nueva alianza. Y que Dios va a hacer una nueva alianza. Entonces, gracias a la cena yo entiendo la cruz. Gracias a las palabras de la cena yo entiendo el gemido, el grito dolido de la cruz. Ya no es un grito que queda desarticulado y suelto, sino que es la culminación de toda la entrega que el Señor ha tenido ya desde el cenáculo. Bueno, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos. Derramada por ustedes y por muchos. Es decir, es la efusión generosa. Generosa. La efusión generosa de la sangre que perdona. La efusión generosa de la sangre que bautiza, de la sangre que renueva. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos. El por muchos, hay que entenderlo en clave de generosidad. Poloi, dice el griego. La traducción en francés es muy bonita porque yo creo que es mejor que lo que tenemos en español. En francés, cuando llegan las palabras de la consagración, lo que dice el sacerdote es, traducido al español, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, igual que nosotros, que será derramada por vosotros y por la multitud. Así traducen, por la multitud. Es decir, traducen dos franceses, por la multitud. Es decir, ese por muchos, no hay que entenderlo de una manera recortada, como diciendo, ojo que siempre se va a condenar gente. Ese no es el sentido. El sentido principal es el de una efusión generosísima, que potencialmente podría ser negada, sí. Que potencialmente podría ser desperdiciada, sí. Que potencialmente podría ser profanada, sí. Y claramente es sangre despreciada, cuando no queremos comulgar de ella. Es sangre despreciada. Pero el sentido de las palabras de Cristo sobre su sangre, es el sentido de una efusión generosa. Sangre derramada, sangre derramada por ustedes y por la multitud. Por ustedes y por muchos, dice la traducción autorizada en nuestro país. Quizás sería un poco más cercano si dijera por ustedes y por la multitud, o por ustedes y por muchísimos. Porque claramente la intención de Jesús ahí es, todos, Él quisiera llegar a todos, pero no puede imponerse a todos, porque tiene que haber una respuesta de parte tuya. O sea, en la intención de Cristo está el todos, claramente, lo dice el Papa Benedicto. En la intención de Cristo está aquello que está en primera carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En la intención de Cristo está el todos, pero también está el realismo del muchos, del muchísimos, porque finalmente se necesita una respuesta tuya. Y hay gente que se niega, hay gente que no le interesa la Eucaristía, hay gente que prefiere seguir en pecado y no comulgar, hay gente que prefiere apartarse de la misa porque en el culto protestante cantan más bonito, porque hay mejor danza, porque hay más elocuencia en el predicador. Entonces, sí hay personas que pisotean la sangre de Cristo. ¿Se está pisoteando la sangre de Cristo cuando yo cambio la sangre de Cristo por un ministerio de danza? ¿Se está pisoteando la sangre de Cristo cuando yo cambio la sangre de Cristo por la elocuencia de un pastor? ¿Se está pisoteando la sangre de Cristo cuando yo me olvido de la sangre de Cristo? Solamente porque hay más erudición bíblica en otro sitio. Ellos pueden tener todo eso, es posible que sí. Es posible que sí. Pero ¿qué son esos dones humanos comparado con la ofrenda de la sangre del Hijo de Dios? Entonces, por esa razón es necesario, la iglesia ha estimado necesario, mantener la expresión por muchos para indicar de algún modo que también es necesaria la respuesta nuestra. Sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, queda claro que la humilía de la cruz es la eucaristía. Escriba esa frase que le conviene. La humilía de la cruz es la eucaristía. Sin la eucaristía, la cruz se me queda solamente como un sacrificio hasta cierto punto absurdo. Y ahí es cuando la gente empieza a decir tonterías. Y Dios Padre, ¿por qué quería torturar así a su hijo? Cosas tontas, cosas absurdas. Pero eso se dice porque la gente no mira la cruz desde la eucaristía. Entonces, aquí nos damos cuenta que la eucaristía es la que me permite entender la cruz. Porque la humilía de la cruz son las palabras de la consagración. Las palabras de la consagración. Si usted un día está frente a un crucifijo, como hoy tenemos esta imagen preciosa aquí. Si usted un día está frente a un crucifijo y no se le ocurre nada, ninguna meditación, como que siente el corazón reseco, recuerde las palabras de la Santa Misa. Y recuerde que ese es el cuerpo del cual dijo Cristo, cuerpo que será entregado por ustedes. Y cuando mire esas llagas, entonces debe decir, esa es la sangre derramada por nosotros, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Bueno, ahí nos damos cuenta que la eucaristía le hace la humilía a la cruz. Le hace la explicación a la cruz. Y sin las palabras de la eucaristía, uno no entiende realmente la cruz. Uno se queda solamente en que sufrió, sufrió y sufrió. En este sentido, es muy triste ver que algunas personas descuidan el misterio más grande, el misterio más bello, nuestro lo descuidan. El misterio de la eucaristía, el misterio de la cruz. Pero hemos dicho otra parte, a ver, dijimos, la eucaristía esclarece el misterio de la cruz. Pero también dijimos, la eucaristía permite entender el misterio de la cruz. Pero luego dijimos, la cruz revela el misterio. O si lo digo con otras palabras, la profundidad. La profundidad de la cena. Tenemos un problema, un problema serio en nuestra iglesia católica. Y es que la catequesis de primera comunión es notablemente deficiente. Muchos de ustedes habrán notado que en la catequesis de primera comunión, la explicación estándar que se da es, ¿qué es la eucaristía? Es la reunión de Jesús con sus amigos. Le voy a contar tres cosas terribles de esa manera de hablar. Para que usted vea lo mal que estamos en la iglesia católica. Y para que ustedes ayuden, porque algunos de ustedes son catequistas en parroquias. Algunos de ustedes tienen niños en colegios católicos. Y si ustedes van presionando, acuérdense que estamos en la época en que los laicos deben tomar más sumisión. Muchos problemas de la iglesia solo se arreglarán con la intervención de ustedes, queridos hermanos laicos. Entonces, le voy a contar tres problemas graves que tiene esa frase. La eucaristía es la reunión de Jesucristo con sus amigos. Una comida de Cristo con sus amigos. Primera cosa grave. No es una comida más. Jesucristo dijo, Con ansia he deseado comer esta, esta Pascua. Con ustedes antes de padecer. Entonces, la unicidad de esa cena, y esa cena es única porque está conectada con la cruz. Fíjate las palabras que dice Cristo en ese pasaje. Con ansia he querido comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que es, como la hemos llamado desde siempre, es literalmente la última. De tanto decirlo, tal vez no lo reflexionamos. Fue la última comida que tuvo Cristo. No comió más. Pero hay una meditación muy linda ahí. No comió más, pero se volvió alimento. Qué lindo. Él ya no comió más, pero ahí, en la cena y en la cruz, se volvió nuestro alimento. Entonces, primer error en la catequesis católica, eso de decir que es una comida de Jesús con sus amigos, en primer lugar no es una comida, es la comida. Y es la comida definitiva. Y es la comida definitiva, porque es la comida de la gran revelación. El que me ve a mí, ve al Padre. Es la comida de la gran revelación, donde Jesucristo les habla de la necesidad del Espíritu. Es la comida de la gran revelación, donde ellos le escuchan orar como nunca le habían escuchado. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Juan capítulo 17. La oración más profunda, la oración definitiva de Cristo, con la cual Él está haciendo la ofrenda de sí mismo. Esa oración no la hizo Cristo, ni cada semana, ni cada mes, ni cada año. Esa oración la hizo Cristo en esa, en esa única cena. Entonces, la percepción de que es la única cena es vital. Y eso se pierde cuando decimos una comida de Cristo con sus amigos. Segundo, al presentar la Eucaristía como una comida, pues, ¿qué sucede en las comidas? En las comidas la gente la pasa bien. Por eso digo, cuando desconectamos la cena de la cruz, se trivializa, se vuelve superficial. Usted cuando organiza una comida, usted no la organiza para pasarla mal. Usted escoge a quienes quiere invitar. Usted escoge qué platos se van a servir. Usted escoge qué música se va a escuchar. Usted escoge el lugar, seguramente. Usted escoge todo eso porque usted quiere que sea un momento agradable. En las cenas que nosotros organizamos, lo agradable es muy importante. Entonces, a usted lo llevan a distintos sitios. Por ejemplo, lo llevan a Provenza. En fin, algún sitio lo llevan. Para que usted vaya, para que usted se alimente, para que usted esté contento. Entonces, lo llevan a un restaurante elegante o lo llevan a distintas partes. Según el ambiente, según lo que se quiere. Usted escoge. Usted escoge. Y escoge en función de que sea algo agradable. Ese es el criterio. ¿Qué tan agradable fue la última cena? Analicemos el texto y hagámonos la pregunta de si eso fue muy agradable. ¿Qué opina de ese programa de estar comiendo usted con el que lo va a traicionar? Ahí está el hombre. Uno de ustedes me va a entregar. Es responsable de mi muerte. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo, maestro? Preguntan ellos. Y Jesús sabe quién es. Y se lo hace saber. Y Judas sale. ¿Y cómo queda Cristo? O sea, aquí está Judas. Y Judas sale. ¿Y sale a qué? Sale a organizar. ¿Cómo lo van a agarrar? Sale a organizar el prendimiento de Jesús. ¿Y ahí qué hace usted? ¿Pide otro postre o qué? Entonces, por favor, la cena no es nada agradable. No sé, yo creo que hay muchas cosas que hay que revaluarlas. Transformar la Eucaristía, la celebración eucarística en una fiesta y la fiesta y la fiesta. Hay un aspecto festivo que tampoco se puede perder. Es verdad que en la Eucaristía hay un aspecto festivo. Porque nosotros fundamentalmente estamos celebrando al Cordero degollado, pero en pie. El Cordero que ha resucitado. Celebramos victoria de Cristo. Y por eso tiene que haber júbilo también. Pero en esto debería haber un equilibrio. Porque a veces parece que todo tiene que ser fiesta. Ahí fallamos mucho en la liturgia. Mucho, mucho. Y si ustedes me ponen a hablar. Permítanme un paréntesis de tres minutos para desahogarme un poquito. Desahogarme. Mire, hemos perdido tanto. Hay cosas que han mejorado, pero no hemos mejorado en todo. Piense usted que muchos de los cantos en la Eucaristía, en realidad son súplicas. Son súplicas humildes. Con una profunda conciencia de la indignidad nuestra. Acuérdese cuando hablábamos de las actitudes de Cristo. Y cuando hablábamos de cómo Cristo llegó a la última cena. Entonces, a pesar de que yo mismo lo canté muchas veces en mi pasado carismático. Yo les quiero contar que un canto que, en la medida de lo posible, evítenlo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Y eso lo toman como canto del Cordero. No es el sentido. No es el sentido. Mire, en ese canto, lo que nosotros estamos diciendo. Vámonos al original. El original que dice. Por donde tú mires esa súplica, que es hermosísima. Por donde la mires. Es una súplica humilde. Compungida. Y sobre todo eso, es una súplica. Súplica. Imagínese que usted le ha fallado a su esposa. Y usted le va a pedir disculpas. Discúlpame mi amor. 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 ¿Usted cree que esa mujer siente que le están pidiendo disculpas? Esa mujer saca la mano y le dice. Vaya a burlarse. ¡Pua! Eso es lo que nosotros hacemos en la misa. Entonces, hay cantos, y son varios. En donde el tono es completamente de súplica. Cuando usted está diciendo, Señor, ten piedad. Cuando usted está diciendo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Que es la traducción que hacemos de miserere novis. Cuando nosotros estamos diciendo eso, lo que le estamos diciendo es. Te necesito tanto. No te merezco, pero te necesito. Eso es lo que le estamos diciendo. Discúlpame mi amor. Discúlpame mi amor. Allá la porra a burlarse su abuelita será. Pero que cuento de eso. Si me va a pedir disculpas, me pide disculpas. Entonces, estamos muy mal. En la liturgia católica estamos muy mal en general. Claro, yo reconozco que hay otros que entonces dicen que lo único que vale es el gregoriano. Y lo único que vale es la polifonía. Cuidado con llevar esos teclados. Nunca lleven a Edgar. Es decir, hay gente... Entonces, hay gente que se va al otro extremo. Mire, es que la Eucaristía es tan rica que es compleja. Porque hay cantos de júbilo. Claro que los hay. Claro que los hay. El Gloria es un canto de júbilo. El Aleluya. De hecho, el canto de entrada tiene una característica también jubilosa. Pero hay que saber qué tipo de júbilo. Entonces, estábamos... Nos devolvemos. Ya cerramos el paréntesis y nos devolvemos. Estamos hablando de la catequesis en la Iglesia Católica. Primer error que se comete, se plantea como si fuera una comida más. Segundo error que se comete, se enfatiza demasiado en el aspecto festivo. Y por supuesto, tercer error que se comete, se desconecta por completo del sufrimiento de la cruz. Así no es. Yo sé que varios de los que están aquí presentes tienen inquietudes vocacionales. Es posible que en el futuro veamos uno o más sacerdotes que hoy están aquí presentes en este salón. Para que usted se alegre. Aquí hay potencialmente sacerdotes entre ustedes. Yo quisiera que esos sacerdotes vivieran con mucha profundidad y con mucha belleza. El don del sacerdocio y luego celebraran con ese mismo amor la presencia de Cristo en la Eucaristía. Entonces, tenemos que ser alegres, pero no superficiales. Por eso no todo canto, no todo canto jubiloso sirve. En una época todo el mundo estaba con ese de Noé y del arca y entonces con toda la mímica y los animalitos y que subían al arca y los que subían despacio, los que subían. Hombre, yo creo que eso, digamos, si uno está metido en un bus 17 horas, aburrido, un poco para despertar la gente, puede ser que sí. Pero no todo sirve para la iglesia, no todo sirve para la iglesia. En cambio, hay otros cantos que teniendo una melodía excesivamente simple y sencilla, tienen un contenido infinito, de los cuales el ejemplo más notable que yo conozco es Yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Mira, es la letra más simple del mundo, es la música más simple del mundo y es la verdad más profunda del mundo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta que la cena, si yo le quito la cruz, si yo miro la cena simplemente como el gran encuentro de amigos y aquí estamos los amigos y la estamos pasando bien, ahí nos equivocamos. Y luego entonces vienen los seminaristas y los diáconos a decir que la celebración tiene que ser animada o que la celebración tiene que ser juvenil o que la celebración no puede ser aburrida. Y entonces para quitarle aburrimiento empezamos nosotros a apelar a aquello que le quita aburrimiento a la gente en el mundo. Y ese es un error terrible, es un error terrible, porque resulta que lo que le quita aburrimiento a la gente en el mundo apela fundamentalmente a sus sentidos. Y como nos damos cuenta, en este misterio uno empieza por los sentidos, pero muy pronto uno tiene que seguir avanzando solamente por fe. ¿Por qué? Dice Santo Tomás de Aquino en su canto, en su himno eucarístico, Pangea Lingua, ese que se canta, un fragmento del cual se canta con aquello que todos conocemos, Esa parte es la parte final de un himno más extenso que se llama Pangea Lingua, canta lengua, canta lengua, es un canto eucarístico de Santo Tomás de Aquino. Y entonces dice hermosamente Santo Tomás, que cuando Cristo caminaba por esta tierra, no se le veía la divinidad, pero en la eucaristía ni siquiera se le ve la humanidad. Entonces, cuanto más sensible, cuanto más pegada a lo sensible, se vuelve una celebración, más desconecta a la gente de la profundidad del misterio. Porque la profundidad del misterio está mucho más allá de los sentidos. Cuando usted, cuando usted quiere adueñarse de los sentidos de otra persona, porque le quiere hacer sentir muchas cosas bonitas, intensas, Entonces, la persona puede irse por ese camino de los sentidos, pero el camino del misterio no es ese. Donde los sentidos quedan prisioneros de la experiencia que están teniendo, el corazón queda seco. Entonces hay que tener cuidado, porque esto pasa de muchas maneras en nuestras eucaristías. A veces pasa por lo que les digo, por la trivialización de los cantos, pero también pasa de otros modos. Miren, el convento donde yo vivo es bastante grande, mi convento allá en Bogotá, y la iglesia es muy hermosa. Usted puede buscar en internet, convento de Santo Domingo, Bogotá. Eso es bellísima la iglesia nuestra. No porque yo viva ahí, pero realmente es muy hermosa esa iglesia. Allá se celebran primeras comuniones, confirmaciones, eucaristía dominical, no es parroquia, pero se celebran muchos sacramentos. Bodas también. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Que la gente que se quiere casar ahí, también comete el mismo error. Entonces, para la boda, la iglesia tiene que estar perfecta. Casi siempre es según los gustos de la novia. Gastos de la decoración, tres millones, cinco millones, quince millones, veinte millones, esos son muchos millones. Muchísimos millones. Entonces, ella dice, mira, yo quisiera como un camino de flores. Entonces, en cada banca tiene que haber un arreglito. Ay, Dios mío, vaya sumando. En cada banca, iglesia larga, cada banca un arreglito, un pequeño buque. Ahí en cada banca. Y además tiene que haber unas orlas. Y además tiene que haber unos arcos. Y además tiene que haber unos cantantes. Entonces, vamos a cantar un grupo, va a cantar, va a tocar un grupo de cámara. Que cobra también sus millones y llevan allá el cello y el contrabajo y el violín y todas esas cosas. Estoy destacando que el problema no es solo de la renovación carismática. Y por supuesto, llevan a una gran soprano. La gran soprano suele ser una muchacha que tiene veintiocho, treinta años. Es una muchacha que estudia en el conservatorio, que trabaja en la filarmónica, que tiene una voz absolutamente preciosa. He conocido varias sopranos allá. La gran mayoría de las sopranos se parecen a las reinas de belleza en su peor versión. Es decir, ellas están acostumbradas a ser el centro. Yo no tengo voz de soprano. ¿Qué no puede faltar en la boda? Con voz de soprano. ¡Ave María! Entonces, en la soprano, saca toda su técnica. Por supuesto, todo el mundo se voltea a ver esa voz. Además, la muchacha va súper arreglada. Ella trata de ganarle a la novia. Ellas creen que uno no se da cuenta, pero ella trata de ganarle a la novia. Entonces, la súper soprano va súper arreglada, esplendorosa. Ese día se planchó, ese día se perfumó, ese día... ¿Qué es eso? Sentidos. Regalo para los sentidos. Y Cristo, que está haciendo su obra en él, el novio, y en ella, la novia. Y Cristo, que se está dando como Eucaristía. ¿Qué importa, Cristo? Cristo queda sepultado y olvidado en esa tempestad de flores. Cintas, músicos, artistas, divas. Por supuesto, la soprano, no necesita homilía. Entonces, ¿qué pasa con muchos de esos grupos? Cantan. Kiri Eleison, por ejemplo. Salen. Regresan para la aleluya. Se lucen. Todo el mundo queda deslumbrado. Todo el mundo voltea a ver, porque además traen un barítono. Que nadie sabe realmente con qué lo criaron. Un espectáculo de hombre. Metro con ochenta y cinco, barba cuidada. Aleluya. Aleluya. Entonces, las tres mujeres que no habían volteado a ver a la novia. Y que no habían volteado a ver a la soprano. No se pueden perder el barítono. Y Cristo. Y Cristo. Entonces, yo para saber si una familia es cristiana. O sea, con el sentido verdadero de cristiano. No lo que los protestantes que se llaman cristianos. Porque cuando el protestante se dice cristiano, en realidad está forzando la palabra. Porque él no cree en la eucaristía. Entonces, está realmente forzando la palabra. Pero el verdadero cristiano. O sea, el cristiano católico. Yo le creo que es cristiano católico. Cuando yo miro cómo casan a sus hijos y a sus hijas. Yo por eso tengo una gran expectativa. Cómo serán algunos matrimonios de familias que conozco. A ver, ¿con qué van a salir? Nada más pienso, pienso, pienso. ¿Cómo irá a ser ese matrimonio? ¿Por qué? Porque la mundanidad que le ha denunciado el Papa Francisco. La mundanidad se nos mete. Entonces, ¿qué pasa? En la tempestad de flores. Cintas. Orlas. Pajecitos. Todo tierno. Todo bello. La gran música. Y luego la tremenda recepción. ¿Dónde queda Jesucristo? ¿Dónde queda Jesucristo? Por eso, mis hermanos. Necesitamos que la Eucaristía. Este mirando todo el tiempo a la cruz. Decía el Cardenal Salah. Que fue prefecto de la Congregación para la Liturgia y los Sacramentos. Decía. Lo que no quede bien en el Calvario. No lo hagan en la iglesia. Cuando hay misa. Entonces, señorita Soprano. Usted que tiene esos cabellos. Porque claro. Soprano, 29 años. Cabello hasta por aquí. Planchado. Tinte costoso. Usted. En el Calvario estaría luciéndose usted. No le digo. Que usted es culpable de ser joven. O de ser bonito. O de ser talentosa. Bendito sea Dios. La belleza también sirve a Dios. Pero usted me entiende lo que estoy diciendo. Es esa belleza que reclama atención. Es esa belleza del mírenme. El Papa Francisco también nos ha advertido a nosotros los predicadores. Porque a nosotros también nos puede pasar. Si tu oratoria. Si tu retórica. Es una manera de que la gente diga. Oh portento de predicación. Fallaste. Todo. Absolutamente todo. Desde el canto de entrada hasta el canto de salida. Cada predicación. Cada movimiento de cada acólito. Cada canción. Todo. Todo. Tiene que mirar al misterio del amor de Jesucristo. Todo. Ese es el centro. Entonces uno debe tratar de cantar bien. Según pueda. Pero el corazón está solamente en él. En él. Entonces cómo me duele a mí esas bodas. En que se lucen tanto. Ni siquiera asisten a la misa. Nunca comulgan. Varios de ellos están amancebados. Esa es la realidad de la vida. Pero por qué los contrataron. Porque mi hija tiene que casarse con los mejores músicos. Y además no me voy a dejar de mi cuñada. Entonces está luciéndose usted. Eso se llama mundanidad. Todo en la santa misa tiene que mirar solamente a él. A él. Él es el centro. Él es el bendito. Él es el que viene en el nombre del Señor. Él es el centro. Y es ahí mis hermanos. Es en ese centro. En donde se realiza el misterio. Por eso. La cena requiere de la cruz. Acuérdese de ese criterio del Cardenal Salah. Lo que no quepa en el Calvario. En su intención. Obviamente. Si usted hace una predicación que es agradable. La gente sonríe. Se siente a gusto. Usted no está queriendo profanar el misterio. Usted quiere de alguna manera apelar a todo. Para unirlos a Cristo. Si usted hace una canción que es muy exigente. Usted canta un himno que es muy exigente. Pero todo su corazón está en Cristo. Y es lo que usted está buscando. Eso también cabe. Pero por favor que nuestros corazones vayan a él. Que lo estén buscando a él. Esa es la enseñanza. Terminemos esta reflexión. Porque hoy vamos a tener adoración eucarística. Aquí un poco. Ese es el regalo sorpresa de hoy. Le quiero contar que. Tampoco la cruz se puede desconectar de la cena. Y hay un cierto peligro. Cuando. La eucaristía se mira solamente como. Calvario y calvario y solo calvario. Te dije. Es calvario y es cena. Es que es difícil. Pero hay que mantener las dos cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos centramos solamente en el sacrificio? El aspecto sacrificial. ¿Qué pasa cuando eso? Pasa. Que fácilmente el sacerdote se desconecta de la asamblea. Y pasa que empezamos a decir tonterías. Como lo que escribió. Un sacerdote. Bellísima persona. Él muy inteligente. Pero todos cometemos errores. En un portal católico. Escribía no hace mucho. Es mejor que no haya concelebración. Porque si mil sacerdotes concelebran. Esa es una misa. En cambio si cada uno hubiera celebrado. Serían mil misas. ¿Cómo va a salir con una cosa de esas? Por Dios. Entonces fíjate que todos nos equivocamos. Yo habría tenido también mis errores. Pero ¿por qué pasa eso? Porque cuando nos centramos solo en el Calvario. Y únicamente en el Calvario. Entonces el sacerdote siente que está diciendo su misa. Y él seguramente trata de unirse mucho con Cristo. Pero se desconecta también de la asamblea. Entonces ya esto llega a un punto muy hermoso. Que se llama espiritualidad sacerdotal. Aquí solo lo menciono. Porque no es el centro de interés en este momento. La espiritualidad sacerdotal. ¿Cómo es en la Santa Misa? Espiritualidad sacerdotal. Es que el sacerdote. Todo el tiempo tiene sus ojos en Jesucristo crucificado. Y su corazón en la asamblea necesitada. Precisamente porque no se desconecta de Cristo. No se desconecta del aspecto sacrificial. Y porque no se desconecta de la asamblea. No se desconecta del aspecto de convivio. De banquete. Que también tiene la Eucaristía. Entonces aprender a ser sacerdote. Yo creo que yo estoy aprendiendo poco a poco. A ser verdaderamente sacerdote. Eso no sale bien únicamente desde el principio. Y hay que orar mucho por nuestros sacerdotes. Para que podamos vivir esta espiritualidad. Porque el secreto estaría en eso. En que tu corazón sacerdotal. Tu corazón como sacerdote. Tu mirada como sacerdote. No se desprenda de los ojos de Cristo en la cruz. Pero tu corazón no se desprenda de la asamblea. Que está llena de necesidades. Llena de dolores. Llena de intenciones. Porque ese es el papel del sacerdote. Conectar el misterio y el hoy. El aquí. El ahora que hay. Por eso mis hermanos. Cerremos esta reflexión. Con unos consejos prácticos. Los consejos prácticos van a ser tres. El primero es este. Cada uno. Según su propia responsabilidad. Y servicio en la iglesia. Cada uno. Según su propia responsabilidad. Y servicio en la iglesia. Ha de unir. La dimensión sacrificial. Y la dimensión convivial. De convivio. De banquete. La dimensión sacrificial. Y la dimensión convivial. Ese es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo. Necesitamos fortalecer nuestra formación litúrgica. Esto vale especialmente para los que están encargados de cantos. Y cosas parecidas. Hay muchos errores en este sentido. Pero digamos. No hay que llenarse de amargura. Simplemente hay que ir mejorando las cosas. Eso es lo que hay que hacer. Esto no es llenarnos uno de amargura. Porque también yo soy consciente que algunos sacerdotes. Se dedican solamente a regañar y regañar y regañar la gente. Y tampoco es eso. Hay errores. Hay defectos. Tenemos es que ponernos en la tarea todos de irlos mejorando. Ir mejorando esas situaciones. Entonces lo segundo. Necesitamos más y más formación. Y tercero. En la adoración eucarística. Necesito iluminarme con la cruz. Y en la contemplación de la cruz. Necesito recordar las palabras de la eucaristía. Va de ida y vuelta. En la adoración eucarística. Recuerdo la cruz. En la contemplación de la cruz. Recuerdo las palabras de la eucaristía. Esa es la manera. De vivir. Un poco mejor. Estos misterios. Hacerlos más nuestros. Que puedan dar fruto en nosotros. Es lo que le vamos a pedir al Señor. De una manera especial. En nuestra oración del día de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Padre, al Padre, al Padre. Gracias.